¡Hola! ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Los saluda su maestro inglés Alan y el día de hoy les compartiré una clase rapidita pero muy importante. Les compartiré la forma en la cual ustedes pueden decir Él me cae bien, ella me cae bien o bien en negativo Él no me cae bien o ella no me cae bien Es la forma más sencilla de decirlo chicos I like her Estamos hablando de que ella me cae bien Me cae bien, la forma en que se porta No tanto de me atrae ella, ¿saben cómo? Pueden utilizar si les gusta Si quieren decir que ella no les agrada I don't like her I don't like her Ella no me cae bien Y si es un chico I like him I like him Me cae bien Si no les cae bien ese sujeto, ese chico I don't like him I don't like him No me cae bien Ahora veremos cómo pronunciar estas frases detenidamente I like him I like him I like him I like him I don't like him I don't like him. I don't like him. I like her. I like him. I don't like her. I don't like her. I don't like her. I 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 like her.